Por los ships diría Umbreon, pero la gente quiere Vaporeon, claro, la gente quiere Vaporeon. Al final del día, esto es como la WWE, World Wrestling Entertainment. El entretenimiento es parte de la experiencia también. Si la gente quiere Vaporeon por el meme de que Vaporeon es el Pokémon más follable, que está adaptado para la pinga del ser humano, no sé qué. Entonces, yo creo que, bueno, que saldrá Vaporeon. Tienes cuatro bichos débiles al fuego. A todo, a todo, es lo que un showman hace, como dice el rap de Fabricio vs. Yu. Mejor Silvion, pero eso es muy joto.